Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave el mercado de valores y la crisis económica desde hace unos años se habla de un famoso dólar paralelo que en su momento fue considerado por el gobierno como una operación no solo monetaria sino que buscaba objetivos incluso políticos de desestabilización desde agosto del 2018 se tomaron medidas de ajuste en la economía como respuesta para los especialistas todavía insuficientes y contradictorias para enfrentar los incontrolables niveles de hiperinflación en los últimos días se ha registrado un alza del dólar no oficial pero también del llamado dólar oficial en el marco de mayores dificultades económicas entre otras como se sabe la caída del ingreso fiscal se ha hablado incluso durante su campaña electoral en el 2018 lo dijo el candidato Henry Falcón de la necesidad de una dolarización la dolarización de la economía ¿Qué ha pasado en días recientes para el desbordamiento del dólar? ¿Qué hacer para controlarlo? ¿Cómo impedir que se convierta en un factor que dispare de nuevo los niveles de hiperinflación? Bueno, estas preguntas son pertinentes y las responderemos al regreso con un especialista Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales En Twitter, arroba Globovisión En Instagram, arroba Globovisión En Facebook, Globovisión En Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión Visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube Soy Globovisión ¡Suscríbete al canal!